Porque tenemos el poder para ayudar a los que más lo necesitan. Te invito a que tomemos acción. En República Dominicana hay muchos niños que quieren superarse. Y la Fundación Niños Cristianos en Acción está allí para hacer ese sueño realidad. Hagámoslo juntos. No tienes nada que perder. En cambio, muchos chicos tienen todo por ganar. Vamos juntos. Hoy es por los niños de República Dominicana y mañana por los niños de cualquier parte del mundo. Hagamos la diferencia. La Fundación Niños Cristianos en Acción necesita tu apoyo. Gracias, señor. Bien.